Cinco candidatos se disputan la Alcaldía de San Francisco de Macorís en elecciones municipales del 2024. Cinco, ¿y cuáles son eso? Tras haberse dado a conocer el inicio formal de la campaña electoral para las elecciones municipales a celebrarse en el año 2024, serán cinco los candidatos que se disputarán la Junta Central Electoral o según dio a conocer la Junta Central Electoral la semana pasada, iniciando con ello la campaña proselitista de los comicios que terminarán el 15 de febrero. Alex Díaz Paulino, por el Partido Revolucionario Moderno PRM, será el candidato a la Alcaldía Municipal, llevando como vicealcaldesa a Rosa Estela García Brito, en tanto que Karelin Chabebe será la candidata por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, llevando a Wilton Jesús Alvarado Abreu como candidato a la vicealcaldía, en tanto que el Movimiento Patria para Todos, MPT, postula como subcandidata a la Alcaldía, a Lidia Marina Tem, junto con Domingo de Jesús Paredes Ventura como vicealcalde. Otra de las candidatas es Luz María de la Cruz Beato, postulada por el Partido Esperanza Democrática, quien no lleva candidato a la vicealcaldía, según resolución de la Junta Central Electoral. Por último, el Partido Generación de Servidores presenta en su boleta a Jacobo Evangelista Hernández Acosta, junto con María de Yanira del Rosario Contreras, como vicealcaldesa. Ahí están las imágenes de Karelin Chabebe. Y, fíjense, yo, uno siempre aboga porque la gente sea consciente de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a la pregunta del día. Vamos a ver qué, cuál es la pregunta del día. ¿Quién considera usted será el próximo alcalde o alcaldesa de San Francisco de Macri? Eso es una apreciación, es la apreciación de cada quien. ¿Quién usted entiende que será el ganador en esta contienda? En otras palabras, ¿no? 829-451-3381, la vía de comunicación para responder esta pregunta o para opinar acerca de esta pregunta, esta solicitud. Muy bien. Bien, miren, yo decía que la gente, a veces uno tiene que ser consciente de la realidad y a veces la gente, sobre todo en la política, no es consciente. Yo particularmente, mi criterio particular y personal es, yo no competiría en una contienda en la cual no tenga posibilidad. Puedo perder, eso es totalmente posible. Tú vas a una contienda electoral, a cualquiera que sea, de cualquier tipo que sea, y tú vas a ganar o perder. Pero cuando tú sabes de antemano que tú no tienes posibilidades, ahí hay tres gentes que están como candidatos que yo ni sabía que existían. Y yo soy un periodista que hago programas diarios de lunes a viernes y estoy encima de los acontecimientos. Se me pasan algunos porque, indudablemente, ¿qué? Pero a un acontecimiento local de un partido, de hecho, hay un partido que yo ni sabía que existía, Generación de Servidores, ¿qué es eso? Hens S. O sea, uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Señores, miren, es tan así que ni siquiera la producción de este programa encontró imágenes de esos tres candidatos. Yo no la vi, al menos, no había, ¿verdad que no? Nadie sabe quiénes son. Entonces, hay que ser conscientes. Por eso es que en este país la gente cree, no, yo tengo derecho a aspirar. Sí, está bien, usted tiene derecho a aspirar, pero no aspire si usted no va para parte. Es una perdedera de tiempo y de recursos. Y de recursos. Porque el Estado invierte en la preparación de una boleta, de muchísimas cosas, para que usted sea candidato, un candidato que saque cinco votos, por Dios. Por favor, ¿quién va a ganar la alcaldía próxima? ¿Quién sabe? Porque hay una situación en política, los análisis políticos son de momento. Es muy difícil, porque uno no es preterigitador. Indudablemente que el panorama entre Alex y Karilín, que son los dos candidatos que se van a enfrentar definitivamente, ha cambiado, la situación para Alex ha cambiado, ya no está en su zona de confort que era antes. Eso no quiere decir que esté por debajo, tampoco quiere decir que Karilín esté por encima. Pero sí, se ha hecho un trabajo bastante interesante y la gente, aparentemente, de acuerdo a lo que se ve en la calle, la gente lo está entendiendo. La gente le está atrayendo a esa figura. ¿Cuál es el problema que tiene Alex Díaz que es resolver el triunfalismo? Evitar que eso te haga perder velocidad, te haga perder visión, te haga perder momentos. Pensando que yo voy a ganar, a mí nadie me gana. Óyeme, no hay enemigo pequeño. Yo lo dije aquí en una ocasión, en un comentario. El caso del general John Koster es emblemático. El caso de la campaña de Rusia, de Napoleón, uno de los estrategas militares más brillantes de la historia de la humanidad. Uno de los estrategas más brillantes de la humanidad. El caso de Julio César, en Roma, que se descuidó creyendo que, como era el dictador romano, nadie le iba a cenar. Y a su propio hijo le dio la primera puñalada, Cayo Brutus. Le dio la primera puñalada. Entrando al Senado de Roma, el lugar sagrado, donde nadie pensó en ese momento que alguien se iba a atrever a cortarles ni siquiera los ojos al emperador. Además, un dictador, un hombre que era un triunfador, vencedor de la Galia, contra todo pronóstico, trajo un mundo para unirlo al imperio romano. Julio César. Tanto es así que, a partir de ahí, todos los emperadores le decían César. O sea, señores, entonces, el triunfalismo en política es malo. Eso es perverso. Es una perversidad pensar que yo gané ya de entrada. No me estoy refiriendo a mi amigo Alex Díaz en términos particulares. Estoy hablando en términos generales. Estoy dando un consejo de un viejo que regularmente, a esta hora de la mañana, uno se sienta con un café a elucubrar, a pensar y puede dar consejos. Eso es básicamente. Saludos. Aquí hay un amigo que está muerto de la risa. Buenos días. Desde que tú llevaste la procesión y caíste a donde yo viví. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días. Ya que se integra. Amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y tener mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de su atención. Buenos días. Cómo no. Gracias, Francis. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenoro Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Permítame, por favor, Amado, antes de iniciar con la parte de participación, saludar de manera muy especial al señor Juan Jiménez Reyes, así como también a Aura Reyes, José Luis Jiménez, Luisa Jiménez, todos ellos en el sector Holguín Marte de San Francisco de Macorís, que nos dice que son fieles televidentes, la familia completa. Ya. Se sienta a ver este programa, de manera que muchísimas gracias por siempre estar ahí y por distinguirnos, ¿verdad?, con su sintonía. Bien, cómo no. Francis, adelante con usted. Mira, ciertamente que el entusiasmo político se ha activado y sobre todo de participar en la política. ¿sabes que cuando venía para acá digo, ¿y quiénes son esas otras personas? Porque Domingo de Jesús Paredes, Ventura, como vicealcalde de Lidia Marina Ten, Lidia Marina Ten, entonces quizás la conocemos. Sí, pero no. Por los nombres de pilas, quizás nos lo atraemos ahora. y no tampoco conocemos la sigla de los partidos como PEP, que es Partido Esperanza Democrática, MPT, Movimiento Patria para Todos. Bueno, eso lo he escuchado. Ese sí es más conocido. Pero el GENS, generación, ¿qué? De servidores, generación de servidores. ¿Servidores de qué? O sea, servidores a la patria, ¿será? Entonces, debemos hacer una revisión de la meclatura política partidaria para poder abordarlo con objetividad la oportunidad que tiene la sociedad de, entre estas ofertas, evaluar a quién le entrega la responsabilidad de administrar, porque el caso que nos ocupa es quién será el alcalde de estos cinco. Obviamente, que tiene la oportunidad de evaluar a cada uno en su justa dimensión los más conocidos y que, entre otras cosas, el exalcalde Alex Díaz obviamente lleva un posicionamiento importante en la población porque ya tiene un reconocimiento público-social de su gestión y es el candidato del PRM, el partido oficialista, y que viendo lo que sucede cuando se está en campaña interna se demostraron fortalezas frente a los demás candidatos que en un principio critiqué pero es el orden político para avanzar tras esa candidatura lo ha llevado a que a ser el candidato del partido revolucionario moderno. Carelin sería la contrincante más cercana frente a estos tres que no conozco porque su aval político quizás no esté reconocido y que sea esta la etapa de darse a conocer compitiendo por la alcaldía de San Francisco de Macorío. Obviamente, como decía Amado, está la desventaja de no reconocerse en las lides municipales y desconocerse qué ofertan, qué promueven, qué hacen, a qué se dedican y cuál sería su visión si llegaran a tener la oportunidad de que este pueblo lo elija. Lo veo interesante porque como dije antes es la oportunidad de darse a conocer, de darse a a a evaluar por el pueblo. El pueblo ha de tener entonces la responsabilidad de que el voto tiene un valor más allá del picapollo, más allá de los 500 pesos, más allá de tanque de gasolina, más allá de todo eso. La sociedad tiene que aprender a votar y tiene que entender que su voto tiene valor tiene valor y hoy día hoy día ciertamente que Alex Díaz valga la redundancia hoy día Alex Díaz tiene la ventaja de ese background de haber sido alcalde en San Francisco de Macorís y ser valorado en los momentos que decide participar nueva vez por la alcaldía. Bien. Si que ONG de la Rosa dejará la responsabilidad o pasa la responsabilidad a su compañero de partido Alex Díaz en un proceso de administración municipal si gana porque tú lo estás dando como ganador ya vamos a ponerlo en posesión es verdad se me fue verdad si si entonces Karilín se te pasaste de contento es la la candidata a vencer porque ha tenido dentro de su eso si me gustó eso si me gustó dentro de su dentro de su juventud ha puesto en 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 competencia así es una serie de aspectos que podríamos decir de tres partidos mayoritarios que se han unido y que no ha habido no he visto que haya algún disgusto entre uno u otro de los partidos sino que se han unido en torno a su candidatura gracias Francis y el Jean adelante a propósito con el perdón de ustedes a propósito hay que anunciarle a la gente temprano que hoy tendremos acá como entrevistado al alcalde municipal Siquio NG de la Rosa así que no se pierdan esa entrevista porque aquí va a haber candela como dice el merengue viste el parque que bonito el parque precioso tú has ido ya si si ya yo di una vuelta bien miren respecto de la situación de la alcaldía de San Francisco de Macorís evidentemente independientemente de las demás personas que van a participar aquí la situación va a quedar entre Alex Díaz el exalcalde y Carilín Chaveve Alex Díaz ya ha pasado por la alcaldía y ha demostrado lo que puede hacer en este caso podemos destacar que hizo un proceso de rescate de los espacios públicos que es muy importante hizo un trabajo de rescate de los parques aquí los parques señores no se podía ir a los parques era algo realmente asqueante era un parque de cualquiera incluyendo el parque principal que es el parque Duarte el parque central básicamente eso era un arrabal y se trabajó en eso se rescataron la mayoría de los parques de aquí de San Francisco y la gente podía ir a compartir incluso había seguridad muy importante además del trabajo de la basura la descontaminación visual en la ciudad que fue un trabajo muy importante en principio no se entendía y esa parte hay que destacarla en principio Alex se granjeó muchos enemigos por eso porque mandó a quitar letreros incluso de empresas allegadas a él y bueno esto se cumplió y se desarralizó un poco San Francisco de Macorís respecto de la contaminación visual que existía esto además del trabajo que se hizo rescatando o recuperando los espacios públicos de manera que Alex lo que tendríamos que ver ahora es con qué nuevo vendría si vendría a retomar ese mismo tren de trabajo y entonces sería interesante ver cuál sería su propuesta a partir de un segundo mandato en el ayuntamiento ya con la experiencia que tiene de haber sido alcalde por cuatro años y con un poco más de experiencia a nivel político y de formación según tengo entendido hizo una maestría en España en materia urbanística eso tiene que ser el que lo explique no tengo el nombre de Alex según tengo entendido una maestría creo que en asuntos municipales pero él que lo explique más adelante en el caso de Karilín Chabebe la veo trabajando mucho con lo que tiene que ver con el deporte a mí honestamente me gusta eso a mí me gusta eso de manera que estableciendo que Alex fue un buen alcalde hizo un gran trabajo aquí en San Francisco de Macorís también es importante destacar el trabajo que ha desempeñado Karilín que se ha quedado en la parte básicamente del deporte y por qué yo digo del deporte porque yo vengo del deporte porque yo trabajé mucho con el deporte y sé que en el deporte cuando se invierte en deporte se está invirtiendo triple porque tú estás ahí reduciendo impactando la reducción de la criminalidad y de la delincuencia pero además estás impactando la salud física pero además también estás impactando la salud mental de las personas el que está en deporte difícilmente está involucrado claro siempre hay excepciones para que no venga alguien mira que fulano era basquetbolista y estaba atracando sí pero siempre hay excepciones sí porque entonces pero la mayoría la mayoría de los deportistas en voleibol en baloncesto en béisbol en softball en lo que usted quiera vincular en taekwondo normalmente no están vinculados a actos delictivos y esto es importante la campaña que está haciendo y que ha trabajado ¿verdad? Carilín que desde el principio ha venido apoyando el deporte aparentemente le gusta mucho eso está muy cercana la he visto a los gigantes de Cibao a las canchas de baloncesto a los equipos de baloncesto de los barrios de los campos y eso es importante de manera que aparentemente de llegar a la alcaldía ese sería su buque insignia el deporte entiendo que es importante también de manera que en el caso de que ninguno de que uno de los dos no llegue puede tomar incluso iniciativas del otro para fortalecer por ejemplo Alex que tiene esa fama de ser un alcalde organizado que trabaja que tiene la ciudad limpia creo que debe también tomar esta línea del deporte porque es importante y es beneficioso para la sociedad no tengo datos ahora mismo ahora en diciembre me dicen que están midiendo desde que tenga los primeros datos confiables se los vamos a compartir aquí en el programa se los vamos a filtrar para ver como andan los números de entre uno y otro porque como no tengo datos de ninguno luego de que fuera la candidata ya oficial entonces no puedo hacer referencia a quien está adelante quien está detrás muy bien mire yo quiero antes de que pasemos a otro aspecto del programa antes de antes de abrir la farmacia para que me entiendan yo quiero comentar algo mire yo tenía alguna preocupación con relación al tema del TC pero hoy amanezco más preocupado todavía todavía como así si el presidente electo ni siquiera ha tomado posesión del tribunal constitucional metió la pataza se puso a responderle a Abel Martínez un político señores eso es un error garrafal debió dejar viajar ese no 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 usted está en un olimpo junto con 12 gente más son 13 junto con 12 gente más usted está en un olimpo usted no tiene por qué contestar es lo mismo su respuesta es una decisión una resolución o una actuación como presidente de la institución pero no responderle a un político ya 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 lo centró a ruedas exactamente ya comenzó su credibilidad a bajar oiga bien nosotros a preocuparnos exactamente óigame óigame real y efectiva quién de ustedes no le gustaría que todos sus casos ustedes ganarlo no no todo el mundo pero respetamos la decisión de los jueces claro que sí claro que sí guste o no le guste entonces ahí empieza a tener sentido la justicia es una metida de pata garrafa tú te imaginas uno porque hay cosas que él no puede negar él no puede negar que es socio de San Lobatón no pues ya ya andan las fotos ahí de ellos tú me entiendes él no puede negar eso él no puede negar que quizás en algún momento estuvo cercano al partido de San Lobatón que es su socio yo soy socio o Huacar Fernández socio mío y trabajamos juntos en la oficina y ejercemos juntos cualquier actividad política que haga Huacar es probable que a mí me embarre de alguna manera pero además además escucha una Fran salió a relucir que ya le había dado el nombre sí 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 pasó lo mismo sí él lo dijo yo no lo vi pero alguien me dijo que lo mismo que con los fiscales te acuerdas que los fiscales que primero aparecieron los nombres de los que iban a ganar y luego ganaron ellos exactamente sí que lo dijo Edith Feble Edith Feble que la quitaron entonces del espacio donde estaba y luego salieron justamente los mismos fiscales que ella dijo se le vio el refajo señores comenzamos mal yo luego quiero comentar que debí esperé en silencio a ver las opiniones de de Arjan y la tuya ya la había dado respecto a la candidatura a la alcaldía que estos alcaldes por primera vez o por segunda vez no van en la boleta con 13 regidores porque los regidores tienen el voto preferencial de decir que hay que votar por el regidor y usted votará por el alcalde de su elección entonces Alex Díaz tiene tiene está bueno el equipo de campaña de Alex Díaz si podemos leer dos o tres whatsapp para que la gente vea mira déjame antes de decirte mira Alex Díaz están una propuesta de 13 regidores que se presume con ellos estaría haciendo el gobierno para su gestión pero tendrá en vez de 13 el partido oficialista tiene 26 que yo conozca 26 oportunidades de 26 candidatos a regidores porque hay una una alianza o una boleta alterna del partido reformista y otro y el resto de partidos en la que se suman 26 propuestas a regidores que luego vamos a hablar de ese tema bien que tú decías con los whatsapp vamos a conectar entonces con nuestros amigos a través de la red social whatsapp adelante miren se activó parece el equipo de campaña de Alex Díaz porque aquí nosotros tenemos que en menos de déjame ver en menos de 10 minutos de 15 han entrado alrededor de casi 50 mensajes todos por Alex Díaz que coincidencia miren esto pongan el whatsapp desde abajo hacia arriba dice el 9278 mi voto es por Alex Díaz María Virgen dice Alex Díaz es el futuro alcalde inmaculada dice Alex Díaz eso es con relación a la pregunta del día ¿verdad? el 94-12 dice mi voto por Alex Díaz en este caso dice Luisa deja ver lo que escribe dice buen día para todo para mí la próxima que dice si el PRM no le hace trampa Carilincha bebe es lo que se rumora dice Luisa el 19-57 dice Alex Díaz el 75-78 dice buenos días el 77-17 dice mi voto es por Alex Díaz vamos a ver el 04-13 dice por Alex el 84-18 dice Alex Díaz la alcaldía vamos a ver el 50-90 dice Alex Díaz vamos a ver el 78-19 dice Alex Díaz hay muchos puntitos no, no el equipo está bueno